Y hablando de peso pluma, sí, es tristísimo, justamente. Dani Amenter, ¿se acuerdan de Dani? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡La camisa de ahí! ¡De la casa de los papás! ¡De la casa de los papás! ¡Ay, pero cómo te gusta! ¡Cómo te gusta! Bueno, pues le fueron a preguntar sobre su fugaz relación con peso pluma, que en que había parado, porque ahora estamos viendo a peso pluma con esta chica que es cantante y demás. Y vean ustedes qué contesta al respecto. ¿Lo volvió a ver? ¿No lo volvió a ver? ¿Qué pasó entre ellos? Yo qué te digo, la verdad es que yo fui a trabajar, lo conocí, pasamos el momento increíble, la pasamos súper bien, o sea, ya. Estuve en el ARRE, yo fui el día viernes, este, yo estuve el día viernes, estuve el día viernes y ya, él ayer se presentó, la verdad es que pues ya, ayer ya no fui, me llegó familia y demás, pero, pero no, 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 yo creo que pasó ya, ya, o sea, ya estas alturas ya que me pregunten por él, ya, 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 o sea, somos buenos amigos y ya, no, me da gusto verlo triunfar y verlo crecer y verlo grande. Ella dice a estas alturas, pero no fue el otro día cuando estaban juntos, hace como unos mesesitos nada más, exacto, muy poquito, pero bueno, ya fue amor de verano, algo fugaz, primer amor, ahí ya vemos a peso pluma, este, justamente, ay, está en el en el hervor de su carrera, con las chicas huyendo de un lugar para otro, por supuesto. Ah, no, no que estaba con Belinda también. No, no estaba con Belinda. Yo había escuchado eso. Sí, que dice que le había mandado un gallinito, un regalo y no sé qué, pero eran puras especulaciones. Tiene muchas morras, tiene muchas morras. Muchas morras. Gracias.